la dueña de esta casa quiere que le limpiemos los canales y le pongamos cover cobertores o 2 1 1 1 1 2 son los pájaros que traen esa basura y hoy va a quedar bien hoy van a quedar bien cubiertos con él con los covers que le vas a poner este señor siempre lo llama para cada temporada siempre venimos hay clientes que siempre los esperan tenemos que ir a otro lugar que también los están esperando los de las luces los de las luces los están esperando hace un mes se me había olvidado no lo notaste en el libro ellos también los están esperando porque en el mes de diciembre siempre vamos a ponerle las luces hoy hay que ir si los tengo para hoy y ya esto que cuando va pasando el frío lo llaman para que los vayamos a quitar también los están esperando la faipa del baño me empuja toda cosita que se calle yo me dedico a recogerlo porque no se puede quedar ni un clavo ni un tornillo nada porque si viene alguna persona descalza se para y ya los hizo se los hizo un problema híjole está difícil va y si los hizo un problema está difícil va y si los hizo un problema solo hoy tenemos tres trabajos tenemos que ir a donde otro cliente también tenemos que ir a donde otro tenemos que ir a donde otro cliente que dice que tiene problemas también arriba en el ruso tenemos que ir a verlos y a limpiar sus canales también también los está esperando vamos a verlos por eso que te vas con dolor en la columna porque como ahí no estás bien sentado no hay donde te agarre el tiempo tengo vamos a verlos vamos a verlos vamos a verlos